Hola a todos, soy John Hernández y aquí me tenéis una semana más con uno de estos vídeos en que os traigo un doblaje a español de un vídeo interesante de Inteligencia Artificial y este es muy interesante, además es muy reciente, tiene tan solo unos pocos días y es un podcast en que se entrevista a Demis Hasabis, el CEO de Google DeepMind, de lo que sería la división de Inteligencia Artificial de Google. Una de las personas que más sabe del mundo de la Inteligencia Artificial y de las más influyentes del mundo de la Inteligencia Artificial y eso, por cierto, se ha demostrado hace poco en la demanda que Elon Musk ha puesto a OpenAI, donde Demis aparece en las menciones de cómo se empezó todo esto. Sin ninguna duda, Demis es una de las personas más importantes y en este podcast realmente cuenta cosas muy, muy interesantes. Lo que cuenta en él, bueno, entre muchas otras cosas, pero algunos de los puntos más interesantes son como dice que el proyecto de Google DeepMind ha sido un proyecto de 20 años y que están en camino de cumplir con su misión. Eso querría decir que en 2030 ellos estiman que tendríamos la Inteligencia Artificial general, es decir, tan solo dentro de unos 5 años podríamos tener una IA superior a todos los humanos. Además, también comenta cosas como que realmente para conseguir una Inteligencia Artificial general, lo único que nos hace falta es que los modelos actuales obtengan planeamiento, capacidad de planear. Así que parece que estamos relativamente cerca. En cualquier caso, como sabéis, estos vídeos son una traducción por Inteligencia Artificial íntegra, es decir, cogemos el vídeo, lo preparamos, lo metemos a una IA que es Eleven Labs y esta nos entrega el producto 100% traducido. No hay intervención humana en todo el proceso de traducción, con lo cual podéis esperar que haya cosas que estén mejor y cosas que estén peor, pero también nos sirve como guía de lo que se puede conseguir con Inteligencia Artificial en este sector. En cualquier caso, os dejo con el podcast, dura más de una hora, así que por favor darle likes y compartirlo, porque esto cuesta una pasta en créditos de Eleven Labs, así que por favor compartirlo y espero que os sea muy útil. Nos vemos en el próximo vídeo. Vale, hoy es un verdadero honor hablar con Demis Hassabis, quien es el CEO de DeepMind. Demis, bienvenido al podcast. Gracias por tenerme. Primera pregunta, dado tu trasfondo en neurociencia, ¿cómo piensas sobre la inteligencia? Específicamente, ¿crees que es como un circuito de razonamiento general de nivel superior? ¿O piensas que son miles de habilidades subordinadas, heurísticas, independientes? Bueno, es interesante porque la inteligencia es tan amplia y, ¿sabes? Para lo que lo usamos, es tan aplicable en general. Creo que eso sugiere que, ¿sabes? Debe haber algún tipo de nivel superior. Cosas comunes en, ya sabes, temas algorítmicos comunes, creo, sobre cómo el cerebro procesa el mundo que lo rodea nosotros. Entonces, por supuesto, luego hay partes especializadas del cerebro que hacen cosas específicas. Pero creo que probablemente hay algunos principios básicos que sustentan todo eso. Sí, ¿cómo se entiende el hecho de que en estos modelos de lenguaje a gran escala, cuando les proporcionas muchos datos en un dominio específico, tienden a mejorar asimétricamente en ese dominio? No se esperaría una especie de mejora general en todas las diferentes áreas, ¿verdad? Bueno, creo que, primero que nada, creo que a veces realmente obtienes una mejora sorprendente en otros dominios cuando mejoras en un dominio específico. Por ejemplo, cuando estos modelos grandes mejoran en programación, eso puede mejorar su razonamiento general. Así que hay alguna evidencia de cierta transferencia, aunque creo que nos gustaría tener mucha más evidencia de eso. Pero también, así es como aprende el cerebro humano. Si experimentamos y practicamos muchas cosas como el ajedrez, o la escritura creativa, o lo que sea, también tendemos a especializarnos y mejorar en esa cosa específica, aunque estemos usando técnicas de aprendizaje generales y sistemas de aprendizaje generales para ser buenos en ese dominio. Sí, ¿cuál es el ejemplo más sorprendente de este tipo de transferencia para ti? Como vemos el lenguaje y el código o imágenes y texto, ¿cuál es? Sí, creo que probablemente, quiero decir, tengo la esperanza de que vamos a ver mucho más de este traslado de China, pero creo, cosas como mejorar en programación y matemáticas, y luego mejorar tu razonamiento en general. Así es como funciona con nosotros como aprendices humanos. Pero creo que es interesante ver eso en el futuro, en estos sistemas artificiales, y puedes ver la forma mecanicista en la que, digamos que en el ejemplo de lenguaje y código, encontré el lugar en una red neuronal que mejora tanto el lenguaje como el código. ¿O es eso demasiado ambicioso? Sí, bueno, no creo que nuestras técnicas de análisis sean lo suficientemente sofisticadas para poder enfocarnos en eso. Creo que esa es realmente una de las áreas que se necesita hacer mucha más investigación sobre el tipo de análisis mecanicista de las representaciones, que estos sistemas construyen. A veces me gusta llamarlo análisis cerebral virtual, de alguna manera. Es un poco como hacer una resonancia magnética funcional, o una grabación de célula única de U, de un cerebro real. ¿Cuáles son las técnicas de análisis análogas para estas mentes artificiales? Y hay mucho trabajo excelente en este tipo de cosas. Gente como Chris Ola, su trabajo me gusta mucho, y creo que se podrían aplicar muchas técnicas de neurociencia computacional. Analizar estos sistemas actuales que estamos construyendo. De hecho, intento animar a muchos de mis amigos de neurociencia computacional a que empiecen a pensar en esa dirección y apliquen sus conocimientos al... Esto para los modelos grandes. Sí, qué es lo que otros investigadores de IA no comprenden sobre la inteligencia humana que tú tienes, algún tipo de percepción debido a tu formación en neurociencia. Creo que las neurociencias han aportado mucho si miras los últimos unos 10, 20 años en los que hemos estado trabajando, al menos. Y yo he estado pensando en esto por más de 30 años. Creo que en los primeros días de esta nueva ola de IA, la neurociencia está aportando mucho pistas direccionales interesantes. Entonces, cosas como el aprendizaje por refuerzo, combinándolo con el aprendizaje profundo, ¿sabes? Algunos de nuestros trabajos pioneros que hicimos allí. Cosas como la repetición de experiencia, incluso la noción de atención, que se ha vuelto súper importante. Muchos de esos... ¿De dónde vienen las inspiraciones originales? Algo de entendimiento sobre cómo funciona el cerebro. No los detalles exactos, por supuesto. Uno es un sistema ingenieril, el otro es un sistema natural. Así que no se trata tanto de una correspondencia uno a uno de un algoritmo específico. Es más una dirección inspiradora, quizás algunas ideas para arquitectura o ideas algorítmicas o ideas representativas. ¿Sabes la historia de los esfuerzos humanos como siendo...? Pero una vez que sabes que algo es posible, es más fácil esforzarse en esa dirección, porque sabes que es cuestión de esfuerzo, entonces. Y es más bien una cuestión de cuándo que no. Sí. Y eso te permite, ya sabes, creo que avanzar mucho más rápido. Así que creo que las neurociencias han tenido mucho de... Ha inspirado mucho el pensamiento, al menos de manera suave, detrás de donde estamos hoy. Pero como sabes, avanzando, creo que todavía hay mucho interesante, cosas que resolver sobre la planificación y cómo el cerebro construye los modelos correctos del mundo. Estudia, por ejemplo, cómo el cerebro hace la imaginación o puedes pensar en ello como simulación mental. Así que... Entonces, ¿cómo creamos simulaciones visuales y espaciales muy ricas del mundo para planificar mejor? Sí. Realmente tengo curiosidad por cómo crees que esto interactuará con la email de LA. Obviamente DeepMind está en la vanguardia y lo ha estado durante muchos años con sistemas como AlphaZero y otros de tener estos agentes que pueden pensar en diferentes pasos para llegar a un resultado final. Está bien, esto simplemente será un camino para que los LLM tengan este tipo de búsqueda de árbol encima de ellos. ¿Cómo piensas en esto? Creo que es una dirección muy prometedora, en mi opinión. Así que debemos seguir mejorando los modelos grandes y continuar básicamente haciendo los predictores del futuro más y más precisos del mundo. Así que, en efecto, los convierte en modelos del mundo cada vez más fiables. Eso es claramente necesario, pero yo diría que probablemente no suficiente para un sistema de inteligencia general artificial. Y luego, además de eso, yo haría... Sabes que estamos trabajando en cosas como mecanismos de planificación al estilo AlphaZero encima de eso, que hacen uso de ese modelo para hacer planes concretos, para lograr ciertos objetivos en el mundo y quizás, de alguna manera, enlazar, ya sabes, enlazar pensamientos juntos o líneas de razonamiento juntas y quizás usar la búsqueda para explorar enormes espacios de posibilidades. Creo que eso es algo que falta en nuestros modelos grandes actuales. ¿Cómo se supera el tipo de... inmensa cantidad de cálculo que estos enfoques tienden a requerir? Incluso el sistema de hace tiempo... ¿UH era, sabes, un sistema bastante caro porque tenías que hacer algo como ejecutar un LLM en cada nodo del árbol? ¿Cómo esperas que se haga más eficiente? Bueno, quiero decir, una cosa es que la ley de Moore tiende a ayudar, sí, ¿sabes? Año tras año, por supuesto. Más cómputo se involucra, pero nos enfocamos mucho en métodos que son eficientes en términos de ejemplos y reutilizando datos existentes, cosas como la repetición de experiencia y también buscando formas más eficientes. Quiero decir, cuanto mejor sea tu modelo del mundo, cuanto más eficiente sea tu búsqueda. Entonces, un ejemplo que siempre doy con AlphaZero, nuestro sistema para jugar, Go y ajedrez, y cualquier juego es que es más fuerte que el nivel de campeón mundial humano en todos estos juegos y utiliza mucha menos búsqueda que un método de fuerza bruta, como Deep Blue, por ejemplo, para jugar al ajedrez. Deep Blue, uno de los sistemas tradicionales como Stockfish o Deep Blue, los sistemas quizás analizarían millones de posibilidades, movimientos posibles para cada decisión que va a tomar. AlphaZero y AlphaGo, ya sabes, examinaron alrededor de decenas de miles de posiciones posibles para decidir qué mover después. Pero un gran maestro humano, un campeón mundial humano, probablemente solo mire unos cientos de movimientos, incluso los mejores, para tomar su muy buena decisión sobre qué jugar a continuación. Así que eso sugiere que, claramente, los sistemas de fuerza bruta no tienen ningún modelo real más allá de las heurísticas sobre el juego. AlphaZero tiene bastantes decente y modelo, pero los mejores jugadores humanos tienen un modelo mucho más rico y preciso que el de Go o ajedrez, lo que les permite tomar, sabes, decisiones de clase mundial con muy poco de eso. Aún así, hay una especie de compensación allí. Como sabes, si mejoras los modelos. Entonces, creo que tu búsqueda puede ser más eficiente y, por lo tanto, puedes avanzar más en tu búsqueda. Tengo dos preguntas basadas en eso. La primera es con AlphaZ Go. Tenías una condición de victoria muy concreta de, sabes, al final del día gano este juego de Go o no y enfocarse en eso. Cuando solo piensas en un LLM produciendo pensamientos, ¿crees que al final habrá esta capacidad de discriminar si eso fue algo bueno para recompensar o no? Bueno, por supuesto. Por eso fuimos pioneros y DeepMind es algo así como famoso, usando juegos como campo de pruebas. En parte, obviamente, es eficiente investigar en ese dominio. Pero la otra razón es evidentemente muy fácil especificar una función de recompensa, ganar el juego o mejorar el juego. Mejorar la puntuación o algo así. Está integrado en la mayoría de los juegos. Así que ese es uno de los desafíos. En sistemas del mundo real, ¿cómo se define la función objetiva adecuada, la función de recompensa correcta y los objetivos correctos? ¿Y cómo se especifican de manera general, pero son lo suficientemente específicos y realmente orientan al sistema en la dirección correcta? Y para problemas del mundo real, puede ser mucho más difícil, pero en realidad, si lo piensas. Y en problemas científicos, generalmente, hay formas de especificar el objetivo que se persigue. Y luego, cuando piensas en la inteligencia humana, simplemente estás diciendo, bueno, ¿sabes? Los humanos que piensan en estos pensamientos son simplemente súper eficientes en el muestreo. Como Einstein inventó la relatividad, ¿verdad? Hay miles de posibles permutaciones de las ecuaciones. ¿Crees que también es una especie de sensación de diferentes heurísticas, como voy a probar este enfoque en lugar de este? ¿O es una manera totalmente diferente de abordar la búsqueda de esa solución? Que lo que hace AlphaGo para planear el próximo movimiento. Sí, bueno, mira, creo que es diferente porque nuestros cerebros no están hechos para hacer investigación o mantecarlo, ¿verdad? Simplemente, no es así. Nuestros cerebros orgánicos funcionarían. Así que creo que para compensar eso, ¿sabes? Personas como Einstein han surgido, sus cerebros han usado su intuición y transcrito por Other.ai. ¿Sabes? Tal vez lleguemos a lo que es la intuición, pero usan su conocimiento y su experiencia para construir extremadamente, en el caso de Einstein, modelos de física extremadamente precisos, incluyendo este tipo de simulaciones mentales. Creo que si lees sobre Einstein y cómo llegó a sus conclusiones, solía visualizar y de alguna manera realmente sentir cómo deberían ser esos sistemas físicos, no solo la matemática de ellos, sino tener una sensación realmente intuitiva de cómo serían en la realidad. Eso le permitió pensar en estos pensamientos tan extravagantes en su momento. Así que creo que se trata de la sofisticación de los modelos del mundo que estamos construyendo. Imagina que tu modelo del mundo te lleva a un nodo en un árbol que estás buscando y luego solo haces un poco de búsqueda alrededor de ese nodo, ese nodo hoja, y eso te lleva a estos lugares originales. Pero obviamente, si tu modelo y tu juicio sobre ese modelo es muy, muy bueno, entonces puedes elegir cuáles nodos hoja deberías expandir con la búsqueda mucho más, con precisión. Por lo tanto, en general, haces mucha menos búsqueda. Quiero decir, no hay manera de que, ya sabes, cualquier humano pueda hacer una búsqueda de fuerza bruta sobre cualquier tipo de espacio. Sí, sí. Una gran pregunta abierta en este momento es si el RL permitirá a estos modelos hacer el autojuego con datos sintéticos para superar el cuello de botella de datos. Parece que eres optimista Sí, soy muy optimista al respecto. Quiero decir, creo, bueno, primero que nada, todavía hay muchos más datos que creo que se pueden usar, especialmente para vistas como multimodal y video y esas cosas. Obviamente, la sociedad está agregando más datos todo el tiempo, pero creo que gracias a internet y cosas así, creo que hay mucho margen para crear datos sintéticos. Lo estamos mirando de diferentes maneras, en parte a través de simulación, usando entornos de juegos muy realistas, por ejemplo, para generar datos realistas, pero también autocompetencia. Así es donde funcionan los sistemas, interactúan entre sí o conversar entre ellos. Y en el sentido de, ¿sabes? Funcionó muy bien para nosotros con AlphaGo y AlphaZero, donde nosotros, los sistemas, juegan entre sí y realmente aprenden de los errores del otro, construyendo así una base de conocimientos. Y creo que hay buenas analogías para eso, para construir un tipo general de datos mundiales. Como llegas al punto en el que estos modelos, los datos sintéticos que están produciendo, la autorrelación que están haciendo, no es solo más de lo que ya tienen en su conjunto de datos, sino algo que no han visto antes, ya sabes, para realmente mejorar las habilidades. Sí, creo que se necesita toda una ciencia. Y todavía estamos en una etapa inicial de esto, en la curación y análisis de datos. Así que, analizar realmente los huecos que tienes en tu distribución de datos. Esto es importante para cosas como la equidad y el sesgo y otras cosas para eliminar eso del sistema. Es intentar y asegurarse realmente de que tu conjunto de datos sea representativo de la distribución que estás intentando aprender. Y, ¿sabes? Hay muchos trucos que uno puede usar como sobrepesar o repetir ciertas partes de los datos o podrías imaginar si identificas algún hueco en tu conjunto de datos. Ahí es donde pones a trabajar tus capacidades de generación sintética. Sí, ya sabes, hoy en día la gente está prestando atención a lo del aprendizaje por refuerzo que Alfa DeepMind hizo hace muchos años para que cuáles son las direcciones de investigación tempranas o algo que se hizo hace tiempo, pero a lo que la gente no ha prestado atención. ¿Qué crees que será un gran tema, verdad? Hubo un tiempo en que la gente no prestaba atención a la escalabilidad. ¿Cuál es la cosa ahora que está totalmente... Bueno, en realidad creo que, sabes, la historia de las últimas décadas ha sido de cosas que entran y salen de moda, ¿verdad? Y sí siento que hace un tiempo, quizás hace más de cinco años cuando estábamos innovando con AlphaGo y antes de eso, DQN, donde fue el primer sistema, eso funcionó en Atari, nuestro primer sistema grande de verdad hace más de diez años, que escaló el aprendizaje Chu y las técnicas de aprendizaje por refuerzo para manejar, combinar eso con el aprendizaje profundo, para crear aprendizaje reforzado profundo y luego usar eso para escalar hasta completar algunos, ¿sabes? Dominan tareas bastante complejas como jugar videojuegos de Atari solo desde los píxeles y, uh, realmente pienso que muchas de esas ideas necesita volver a entrar y como hablamos antes, combinarlo con los nuevos avances en modelos grandes y modelos multimodales grandes son, obviamente, muy emocionantes también. Creo que hay mucho potencial para combinar algunas de esas ideas antiguas con las más nuevas. ¿Hay alguna posibilidad de que algo llegue a ser el AGI eventualmente solo con un enfoque de RL puro como el que estamos hablando? Parece que la MLL formará la base adecuada y luego este tipo de investigación se construirá encima de eso. ¿Hay posibilidad de algo completamente inesperado? creo que ciertamente, teóricamente, no hay razón por la que no se pudiera ir completamente a lo alfa cero con ello. Pero sí, sí, sí. Y hay gente, gente aquí en Google Deep Mind y en la comunidad de Raul que trabajan en eso, ¿verdad? Asumiendo que no hay conocimientos previos, ningún dato y se construye todo el conocimiento desde cero. Creo que eso es valioso porque, por supuesto, esas ideas y algoritmos también deberían funcionar cuando tienes algo de conocimiento. Creo que la forma más rápida y plausible de llegar a la inteligencia general artificial sería para utilizar todo el conocimiento que existe actualmente en el mundo sobre cosas como la web y que hemos recopilado y tenemos estos algoritmos escalables como los transformadores que son capaces de absorber toda esa información y no veo por qué no empezarías con un modelo como una especie de base o para construir sobre él y hacer predicciones que ayuden e impulsa tu aprendizaje. Simplemente creo que no tiene sentido no aprovechar eso. Como sabes, el sistema final de IA general avanzada tendrá tener estos grandes modelos multimodales como parte de la solución global. no serán suficientes por sí solos. Necesitarás esta búsqueda de planificación adicional. Está bien. Esto suena como la respuesta a la pregunta que estoy a punto de hacer que es ¿qué es alguien que ha estado en este campo por mucho tiempo y ha visto diferentes tendencias aparecer y desaparecer? ¿Qué crees que la versión fuerte de la hipótesis de escalabilidad acierta y en qué se equivoca? Es simplemente la idea de que si lanzas suficiente poder de cómputo a una distribución amplia de datos obtienes inteligencia. Mi punto de vista es que esto no es una pregunta empírica en este momento. Así que creo que fue bastante sorprendente para casi todos incluidas las personas ¿sabes? ¿Quién trabajó primero en las hipótesis de escalado? ¿Hasta dónde ha llegado? De alguna manera quiero decir yo medio que sus modelos grandes hoy en día y creo que son casi racionalmente efectivos para lo que son. Creo que es bastante sorprendente algunas de las propiedades que emergen. Cosas como ya sabes es claramente en mi opinión tiene alguna forma de abstracciones y algunas cosas así. Y creo que si estuviéramos hablando hace más de cinco años te habría dicho tal vez necesitamos un algoritmo adicional. Avance para lograrlo ¿sabes? Tal vez más cómo funciona el cerebro. Y creo que eso sigue siendo cierto si queremos conceptos abstractos, explícitos, conceptos ordenados pero es que estos sistemas pueden aprender implícitamente eso. Otra cosa realmente interesante creo inesperada es que estos sistemas tienen algún tipo de fundamento aunque no experimenten el mundo de manera multimodal o al menos hasta hace poco con los modelos multimodales. Es sorprendente la cantidad de información que se puede y modelos que se pueden construir solo a partir del lenguaje y creo que tengo algunas hipótesis sobre por qué es así. Creo que obtenemos algo de base a través del feedback de RLHF. Sistemas porque obviamente los evaluadores humanos son por definición personas con los pies en la tierra. Estamos arraigados en la realidad entonces nuestro feedback también es genial fundamentado. Así que quizás haya algo de fundamento llegando por ahí y también tal vez el lenguaje contenga más fundamentos si eres capaz de asimilarlo todo entonces nosotros más de lo que quizás pensamos o los lingüistas pensaron antes hay algunas preguntas filosóficas muy interesantes que creo que la gente aún no ha comenzado a explorar mirando los avances que se han logrado es bastante interesante pensar a dónde irá esto después pero en cuanto a tu pregunta sobre los modelos grandes creo que es una buena pregunta tenemos que esforzarnos al máximo en escalar y eso es lo que ya estamos haciendo aquí y ya sabes es una pregunta empírica si eso alcanzará un punto de saturación o un obstáculo pared y hay diferentes personas discuten sobre eso pero de verdad creo que deberíamos solo probarlo creo que nadie sabe pero mientras tanto también deberíamos redoblar la apuesta por la innovación y la invención la investigación de Google DeepMind y Google Brain han hecho hemos sido pioneros en muchas muchas cosas durante la última década eso es algo que es nuestra especialidad sabes puedes pensar que la mitad de nuestro esfuerzo tiene que ver con escalar y la mitad con inventar lo próximo arquitecturas los próximos algoritmos que se necesitarán sabiendo que tienes este modelo a gran escala que viene en camino así que mi apuesta por ahora aunque es una apuesta flexible es que necesitarías ambos pero pienso sabes tienes que empujar ambos tan fuerte como sea posible y estamos en una posición afortunada de poder hacerlo si quiero preguntar más sobre la base para que puedas imaginar dos cosas que podrían cambiar y que harían que la base sea más difícil uno es que a medida que estos modelos se vuelven más inteligentes van a poder ponemos en dominios donde simplemente no podemos generar suficientes etiquetas humanas simplemente porque no somos lo suficientemente inteligentes entonces si hace una solicitud de extracción de un millón de líneas sabes cómo determinamos si esto está dentro de los límites de nuestra moralidad y si es el objetivo final que queríamos y si no lo es y el otro es suena como si dijeras que más de la computación hasta ahora hemos estado haciendo tu predicción del siguiente token y en cierto sentido es una barrera de protección porque tienes que hablar y pensar cómo lo haría un humano ahora si el cálculo adicional va a venir en forma de aprendizaje por refuerzo donde solo para llegar al final del objetivo realmente no podemos rastrear cómo llegaste allí cuando combinas esos dos cuánto te preocupa que el tipo de base desaparezca bueno mira creo que si no está bien fundamentado el sistema no podrá alcanzar esas metas de manera correcta ¿verdad? creo que sí creo que de alguna manera tienes que tener una base o al menos parte de ella para que un sistema pueda realmente alcanzar metas en el mundo real realmente creo que con estos sistemas y cosas como Gemini volviéndose más multimodales y comenzamos a ingerir cosas como datos de video y audiovisuales así como datos de texto y luego sabes el sistema comienza a correlacionar esas cosas juntes y creo que es una forma de asentar bien las cosas realmente así que sí creo que nuestros sistemas empezarán a entender sabes mejor la física del mundo real y luego uno podría imaginar la versión activa de eso es estar en un entorno de simulación o juego muy realista donde estás empezando a aprender sobre lo que realmente estás haciendo las acciones hacen en el mundo y cómo eso afecta al mundo en sí al estado del mundo pero también qué próximo episodio de aprendizaje obtendrás así que ya sabes estos agentes de real en los que siempre hemos estado trabajando y pioneros como AlphaZero y AlphaGo realmente afectan como aprendices activos lo que deciden hacer a continuación afecta qué próxima pieza de aprendizaje de datos o experiencia van a obtener así que hay este bucle de retroalimentación muy interesante y por supuesto si alguna vez queremos ser buenos en cosas como robots vamos a tener que entender cómo actuar en el mundo real si hay una base en términos de si las capacidades podrán avanzar o no sean como suficientemente en contacto con la realidad para poder hacer las cosas que queremos y hay otro sentido de fundamentación de hemos tenido suerte en el sentido de que dado que están entrenados en el pensamiento humano tal vez piensen como un humano hasta qué punto sigue siendo cierto cuando más de la computación para el entrenamiento proviene de lograr hacer el resultado correcto sin desviarte estás avanzando al siguiente paso como humano lo haría tal vez la pregunta más amplia que me gustaría plantearte y esto es lo que también le pregunté a Shane ¿qué se necesitaría para alinear un sistema que sea más inteligente que un humano? que tal vez piense en conceptos alienígenas y no puedes como realmente monitorear la solicitud de extracción de un millón de líneas porque es uno puedes realmente entenderlo todo sí quiero decir esto es algo en lo que Shane y yo y muchos otros aquí lo hemos tenido muy presente desde antes de empezar en DeepMind y porque planeamos tener éxito locura en 2010 nadie pensaba en la IA y mucho menos en la IA ya sabíamos que si logramos avanzar con estos sistemas e ideas sería fantástico la tecnología que se creará será increíblemente transformadora ya estábamos pensando hace 20 años en cuáles serían las consecuencias de eso tanto positivas como negativas por supuesto la dirección positiva es ciencia increíble cosas como AlphaFold avances increíbles en salud y ciencia y matemáticas y descubrimiento descubrimiento científico pero después también tenemos que asegurarnos de que estos sistemas sean de alguna manera comprensibles y controlables y creo que hay digamos varios temas sería todo un tema de discusión en sí mismo pero hay muchísimas ideas que la gente tiene sistemas de evaluación mucho más rigurosos creo que no tenemos evaluaciones y referencias suficientemente buenas puede tipo el sistema engañarte puede filtrar su propio código como comportamientos no deseados y luego están sabes ideas de usar realmente una IA tal vez IAs específicas así que no de aprendizaje general sino sistemas que están especializados para un dominio para ayudarnos como que los científicos humanos analicen y resuman lo que el sistema más general está haciendo así como herramientas de IA específicas creo que hay mucho prometedor al crear entornos de pruebas seguros o simulaciones para que estén protegidas con medidas de ciberseguridad alrededor de la simulación ambos para mantener la IA dentro pero también como seguridad cibernética para mantener a los piratas informáticos fuera y luego podrías experimentar mucho más libremente dentro de ese dominio de arena muchas de estas ideas y hay muchas muchas otras incluyendo el análisis de lo que hablamos anteriormente donde podemos analizar y entender cuáles son los conceptos que este sistema está construyendo cuáles son las representaciones así tal vez no nos sean tan ajenos y podamos seguir el tipo de conocimiento que está construyendo Sí, sí estoy recuperándome tengo curiosidad por tus plazos entonces Shane dijo que cree que el resultado más probable es 2028 creo que esa es la mediana de esas películas ¿cuál es el tuyo? Bueno, sabes no he establecido en números específicos porque creo que hay muchas incógnitas y dudas ya sabes el ingenio y el esfuerzo humano siempre nos sorprenden así que eso podría cambiar significativamente los plazos pero diré que cuando comenzamos DeepMind en 2010 lo consideramos un proyecto de 20 años y de hecho creo que vamos por buen camino lo cual es bastante sorprendente para proyectos de 20 años porque siempre están a 20 años de distancia esa es la broma toma tu elegir pero creo que estamos en el camino correcto así que no me sorprendería si nosotros teníamos sistemas similares a la inteligencia general artificial en la próxima década y compras el modelo de que una vez que tienes una IA general puedes tener un sistema que acelere la investigación de IA aún más quizás no de la noche a la mañana pero sabes a lo largo de meses y años avanzas mucho más rápido de lo que lo harías de otra manera creo que eso es potencialmente posible depende en parte de que decidimos que nosotros como sociedad decidamos usar el primer AGI sistemas AI nacientes o incluso sistemas proto AI bueno sabes incluso los modelos de lenguaje grande actuales parecen ser bastante buenos programando así que ya sabes tenemos sistemas como Alpha Code también contamos con sistemas de demostración de teoremas así que uno podría imaginar combinando estas ideas juntas y mejorándolas mucho y luego puedo imaginar que estos sistemas sean bastante buenos en eso en diseñar y ayudarnos a construir futuras versiones de ellos mismos pero también tenemos que pensar en las implicaciones de seguridad de eso por supuesto si tengo curiosidad por saber qué piensas sobre eso así que quiero decir no estoy diciendo que esto suceda este año o algo así pero eventualmente desarrollarás un modelo donde durante el proceso de desarrollo pienses hay alguna posibilidad de que una vez que esté completamente desarrollado sea capaz de provocar una explosión de inteligencia así dinámica que tendría que ser cierto en ese modelo en ese punto donde te das cuenta sabes he visto estas evaluaciones específicas he comprendido lo suficiente su pensamiento interno y su pensamiento futuro como para sentirme cómodo continuando el desarrollo del sistema necesitamos mucho más entendimiento de los sistemas de lo que tenemos hoy antes incluso de estar seguro de explicarte lo que necesitaríamos marcar así que creo que lo que tenemos que hacer en los próximos años en el tiempo que tenemos antes de que esos sistemas comiencen a llegar es encontrar la manera correcta evaluaciones simétricas quizás en un mundo ideal pruebas formales pero será difícil para este tipo de sistemas pero al menos límites empíricos alrededor de lo que estos sistemas pueden hacer y por eso es que pienso en pensar como el engaño y ha tenido características muy básicas que no deseas tener porque si tienes confianza de que tu sistema está revelando lo que realmente piensa entonces podrías potencialmente eso abre las posibilidades de usar el sistema mismo para explique aspectos de sí misma la forma en que yo lo veo es como si tuviera que jugar una partida de ajedrez contra Garry Kasparov con quien he jugado en el pasado o Magnus Carlsen ya sabes los increíbles jugadores de ajedrez con tiempo elegante tú no podrías inventar un movimiento que ellos podrían pero ellos podrían explicármelo por qué se les ocurrió ese movimiento y yo podría entenderlo a posteriori ¿verdad? y ese es el tipo de cosa que uno podría imaginar una de las capacidades que podríamos aprovechar de estos sistemas es para que nos lo expliquen e incluso quizás las pruebas detrás de por qué piensan así algo ciertamente en un conjunto matemático cualquier problema matemático entendido ¿tienes idea de cuál sería la respuesta opuesta? es decir ¿qué tendría que ser cierto para que mañana por la mañana pienses vaya vaya no esperaba esto verás una observación específica mañana por la mañana donde como tenemos que detener el entrenamiento del Gemini 2 que específicamente tendría que podría imaginar eso y aquí es donde cosas como las simulaciones en el sandbox esperaría que estuviéramos experimentando de manera segura ambiente y luego sabes algo sucede en eso donde pasa algo muy inesperado es una nueva capacidad inesperada o algo así algo que no queríamos ya sabes le dijimos explícitamente al sistema que no queríamos que hizo pero luego mintió ya sabes estos son los tipos de cosas donde uno querría entonces investigar más a fondo cuidadosamente con los sistemas que existen hoy en día que en mi opinión no son peligrosos hoy pero en unos años podrían tener algún potencial y luego idealmente harías una pausa y realmente profundizarías en por qué estabas haciendo esas cosas antes de continuar volviendo a Gemini tengo curiosidad por saber cuáles fueron los cuellos de botella en el desarrollo por qué no hacerlo inmediatamente un orden de magnitud mayor es como si el escalado funcionara en primer lugar hay límites prácticos cuánto cálculo puedes incluir en un centro de datos y en realidad sabes te enfrentas a centros de datos muy interesantes desafíos de computación distribuida afortunadamente contamos con algunas de las mejores personas del mundo en esos desafíos y sabes el entrenamiento entre centros de datos todo este tipo de cosas desafíos muy interesantes desafíos de hardware y tenemos nuestros TPU así sucesivamente que estamos construyendo y diseñando todo el tiempo así como usando GPU y entonces hay todo eso y luego también tienes que la escala no funcionan por arte de magia todavía necesitas escalar los hiperparámetros y varias innovaciones están presentes todo el tiempo con cada nueva escala no se trata solo de repetir la misma receta a cada nueva escala tienes que ajustar la receta y eso es un poco como una forma de arte de cierta manera y tienes que casi obtener nuevos puntos de datos si intentas extender tus predicciones y extrapolarlas es decir varios órdenes de magnitud a veces ya no se aplican ¿verdad? porque con nuevas capacidades puede haber saltos en términos de nuevas capacidades y algunas cosas se mantienen y otras no así que a menudo y realmente necesitas esos puntos de datos intermedios para corregir algunas de tus optimizaciones de hiperparámetros y otras cosas para que la ley del patinaje siga siendo cierta así que hay varias limitaciones prácticas para eso así que ya sabes más o menos un orden de magnitud es probablemente el máximo que querrías mantener quieres hacer entre cada época eso es tan fascinante en el informe técnico de GPT-C dicen que pudieron predecir la pérdida de entrenamiento decenas de miles de veces menos potencia de cálculo que GPT-4 podían ver la curva pero lo que quieres decir es que las capacidades reales que implica esa pérdida puede que no sea claro no se derivan puedes predecir los indicadores principales como el entrenamiento pero entonces no se traduce realmente a MMML o más semásticas a capacidad que te importan no son necesariamente lineales todo el tiempo así que hay efectos no lineales ¿cuál fue la mayor sorpresa para ti durante el desarrollo de Gemini de que algo así sucediera? bueno no diría que hubo una gran sorpresa pero fue muy interesante intentar entrenar cosas de ese tamaño y aprendiendo sobre todo tipo de cosas desde cómo organizar hasta cómo cuidar un sistema así y seguirlo y creo que cosas como obtener un mejor entendimiento sobre las métricas que estás optimizando versus las capacidades finales que tú quiero diría que todavía no es una asignación perfectamente entendida pero es una interesante que estamos entendiendo cada vez mejor sí sí hay una percepción de que quizás otros laboratorios son más eficientes en cuanto a computación que DeepMind con Gemini no sé qué piensas de esa percepción no creo que ese sea el caso quiero decir ya sabes creo que de hecho Gemini su uno usar aproximadamente la misma cantidad de cálculo quizás un poco más de lo que se rumoreaba para GPT-4 no sé exactamente qué se utilizó así que creo que estaba en la misma línea creo que somos muy eficientes con nuestro cálculo y usamos nuestro cálculo para muchas cosas una no es solo la escalabilidad sino regresar a lo anterior a esas ideas e innovaciones más novedosas que tienes para ya sabes solo es útil una nueva innovación un nuevo invento también puede escalar entonces de alguna manera también necesitas bastante capacidad de cómputo para hacer nuevas invenciones porque tienes que probar muchas cosas al menos a una escala razonable y asegurarte de que funcionen a esa escala y también algunas ideas nuevas no funcionan a pequeña escala pero sí a gran escala y de hecho esos son los más valiosos así que si piensas en ese proceso de exploración necesitas bastante calcular para poder hacer eso quiero decir la buena noticia es creo ya sabes somos bastante afortunados en Google porque este año sin duda vamos a tener el mayor cálculo de lejos de cualquier tipo de laboratorio de investigación esperamos hacer un uso muy eficiente y bueno de eso en términos de escalamiento y la capacidad de nuestros sistemas y también nuevas invenciones cuál ha sido la mayor sorpresa para ti si regresas a ti mismo en 2010 cuando comenzaste DeepMind en términos de cómo ha sido el progreso de la IA lo anticipaste en ese entonces ¿es en cierto sentido gastar como sabes miles de millones de dólares en estos modelos o tenías una idea diferente de cómo sería? pensábamos eso y de hecho sé que has entrevistado a mi colega Shane y él siempre pensaba eso en términos de de cómo calcula curvas y luego tal vez compara de forma aproximada con el cerebro y cuántas neuronas y sinapsis hay muy por encima pero curiosamente ahora estamos en ese tipo de régimen aproximadamente en el orden de manito correcto de número de sinapsis en el cerebro y el tipo de cálculo que tenemos creo que más fundamentalmente tú sabes siempre pensamos que somos mejores sobre la generalidad y el aprendizaje correcto entonces esos siempre fueron el núcleo de cualquier técnica que usaríamos por eso nos decantamos por el aprendizaje por refuerzo la búsqueda y el aprendizaje profundo ¿verdad? tres tipos de algoritmos que harían escala I y sería muy general y no requiere muchos conocimientos previos elaborados por humanos se pensaba que era el tipo de modo de fallo realmente de los esfuerzos por construir inteligencia artificial en los 90 ¿verdad? lugares como el MIT donde hay sistemas muy basados en la lógica sistemas expertos masas de información humana codificada a mano y elaborada que resultó ser incorrecta o demasiado rígida por eso queríamos alejarnos de eso y creo que identificamos esa tendencia temprano y obviamente usamos juegos como nuestro campo de pruebas y nos fue muy bien con eso y creo que todo todo eso fue muy exitoso y creo que quizás inspiró a otros a cosas como AlphaGo creo que fue un gran momento para inspirar a muchos otros pienso en realidad estos sistemas están listos para escalar y luego por supuesto con la llegada de los transformadores inventados por nuestros colegas de Google ¿sabes? investigación y cerebro eso era entonces ya sabe el tipo de aprendizaje profundo que nos permitió absorber masas de cantidades de información y eso por supuesto es realmente lo que ha impulsado donde estamos hoy así que creo que todo eso es parte del mismo linaje UM sí ¿sabes? no podríamos haber predicho cada giro y vuelta a Ovis allí pero creo que la dirección general en la que íbamos era la correcta sí y de hecho es fascinante porque realmente si lees tus viejos artículos o los de Shane la tesis de Shane creo que en 2009 dijo algo como bueno ¿sabes? la forma en que probaríamos la IA es si puedes comprimir Wikipedia y eso es literalmente la última función de nuestros alumnis o como tu propio artículo en 2016 antes de los transformadores donde dijimos como estabas comparando neurociencia e inteligencia artificial y él dijo que lo que se necesita es atención exactamente sí sí así es así que teníamos estas cosas señaladas y de hecho tuvimos algunos papers sobre atención tempranos pero no eran tan elegantes como los transformers al final como máquinas de Turing neuronal y cosas así y luego los transformadores eran la arquitectura más bonita y general de eso sí 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 cuando extrapole esto esto hacia adelante y pienses en inteligencia superhumana o es ¿cómo te parece ese paisaje? ¿sigue controlado por una empresa privada? ¿cómo debería ser concretamente su gobernanza? sí mira me encantaría ¿sabes? creo que esto tiene que ser esta tecnología es tan trascendental creo que es mucho más grande que cualquier empresa incluso en la industria en general creo que tiene que ser una gran colaboración con muchos interesados desde la sociedad civil ¿no? la academia el gobierno y la buena noticia es que creo que con la popularidad de los recientes sistemas de chatbots creo que eso ha despertado muchas de estas otras partes de la sociedad saben que esto está está llegando y cómo será interactuar con estos sistemas y eso es genial así que ha abierto muchas puertas para conversaciones muy buenas un ejemplo de esto fue la cumbre de seguridad en el Reino Unido hace unos meses que creo que fue un gran éxito para comenzar este diálogo internacional y sabes creo que toda la sociedad debe estar involucrada en decidir para qué queremos desplegar estos modelos cómo queremos usarlos qué no queremos usar para sabes creo que tenemos que intentar alcanzar cierto consenso internacional al respecto y también asegurarnos de que los beneficios de estos los sistemas benefician a todos sabes por el bien de todos y de la sociedad en general y por eso insisto tanto en cosas como la inteligencia artificial para la ciencia y espero que así que con cosas como nuestro espinao isomórfico vamos a empezar a curar enfermedades terribles con IA y acelerar el descubrimiento de fármacos cosas asombrosas el cambio climático y otras cosas creo que grandes desafíos que nos enfrentan y enfrentar a la humanidad desafíos enormes de hecho pero soy optimista de que podemos resolverlos porque tenemos esta herramienta increíblemente poderosa que viene en camino en la línea de la inteligencia artificial que podemos aplicar y creo que nos ayudará resuelvo muchos de estos problemas entonces sabes idealmente tendríamos gran consenso sobre eso y una gran discusión casi a nivel de la ONU si es posible bueno sabes una cosa interesante es que si miras estos sistemas hablas con ellos y son inmensamente poderosos e inteligentes pero es interesante hasta que punto aún no han automatizado grandes secciones de la economía mientras que si hace 5 años te hubiera mostrado Shemini dirías wow esto realmente va a cambiar muchas cosas entonces ¿cómo explicas eso? ¿qué está pasando que no ha tenido el mismo impacto? ¿tú un impacto más amplio todavía? creo que todavía estamos al principio de esta nueva era creo que para estos sistemas hay algunos casos de uso interesantes donde puedes usar estos sistemas de chatbots para resumir cosas y tal vez hacer algo de escritura simple y quizá más tipo de escritura de plantilla pero eso es solo una pequeña parte de lo que todos hacemos todos los días así que creo para casos de uso más generales creo que todavía necesitamos nuevas capacidades cosas como la planificación y búsqueda pero quizás también cosas como la personalización y memoria episodica así que no solo ventanas de contexto largo sino que realmente recuerdan lo que yo lo que hablamos hace 100 conversaciones y creo que una vez que empiecen a llegar estoy realmente emocionado por cosas como los sistemas de recomendación ayúdame a encontrar material más enriquecedor ya sean libros o películas películas o música y así sucesivamente sabes usaría ese tipo de sistema todos los días así que creo que apenas estamos descubriendo lo que estos por decir la distancia realmente podría hacerlo para nosotros en nuestra vida cotidiana en general y también en nuestro contexto laboral creo que aún no son lo suficientemente confiables para hacer cosas como ciencia con ellos pero creo que un día ya sabes una vez que arreglemos la factualidad y otras cosas creo que podrían convertirse en sabes el mejor asistente de investigación del mundo para ti como científico o clínico quiero preguntar sobre la memoria por cierto tuviste este fascinante artículo en 2007 donde hablas sobre las conexiones entre memoria e imaginación y como en cierto modo son muy similares a menudo se dice que estos modelos solo memorizan sé que piensas de esa afirmación que la gente hace es la memorización todo lo que necesitas porque en cierto sentido profundo eso es compresión o sabes cuál es tu intuición en el límite quizás uno podría intentar memorizar todo pero no se generalizaría fuera de tu distribución y creo que estos sistemas son claramente creo que los primeros los primeros críticas de estos sistemas tempranos eran que solo estaban regurgitando una memoria pero claramente pienso que la nueva era la era tipo Gemini GPT-4 están generalizando para nuevas construcciones pero en realidad en mi tesis y ese papel en particular que comenzó esa era de la imaginación en neurociencia estaba mostrando eso que sabes primero que todo la memoria ciertamente al menos la memoria humana es un proceso reconstructivo no es una cinta de video nosotros básicamente la reconstruimos a partir de componentes eso nos parece familiar el conjunto y eso es lo que me hizo pensar que la imaginación podía ser lo mismo solo que en este caso usan los mismos componentes semánticos pero ahora los unes de manera que tu cerebro piensa que es novedoso adecuado para un propósito en particular como planificar y así creo que esa idea todavía probablemente falten en nuestros sistemas actuales este tipo de integración de diferentes partes de tu modelo del mundo para simular algo nuevo que luego ayuda con tu planificación lo que yo llamaría imaginación sí claro así que otra vez ahora ustedes tienen los mejores modelos del mundo saben con los modelos Gemini ¿piensas publicar algún tipo de marco de trabajo como los otros dos principales laboratorios de inteligencia artificial una vez que veamos estas capacidades específicas a menos que tengamos estas salvaguardias específicas no vamos a continuar el desarrollo o no vamos a lanzar el producto nosotros quiero decir ya contamos con muchos controles y equilibrios internos pero vamos a empezar a publicar de hecho ya sabes una especie de estalladento mientras trabajamos en un montón de cosas publicaciones de blog y trabajos técnicos que estaremos lanzando en los próximos meses que a lo largo de líneas similares de cosas como leyes de escalador responsable y así sucesivamente tenemos esos implícitamente internamente en varios consejos de seguridad y así sucesivamente personas como Shane Chair y así sucesivamente pero creo que es hora de que hablemos más de eso públicamente así que lo haremos a lo largo del año eso es genial aquí y otra cosa que me da curiosidad es no solo es el riesgo de sabes el modelo desplegado siendo algo que la gente puede usar para hacer cosas malas pero también actores rebeldes agentes extranjeros y así podrían robar los parámetros y luego ajustarlos minuciosamente para hacer cosas locas y en lo que ¿cómo piensas en asegurar los pesos para asegurarte de que algo así no suceda o asegurando que un grupo clave de personas tenga acceso a hechos y demás es interesante así que primero que todo hay como dos partes de esto una es seguridad la otra es código abierto quizás podemos discutir pero la seguridad creo que es súper clave como que simplemente cosas normales de ciberseguridad y creo que tenemos suerte en Google DeepMind estamos detrás del firewall de Google y protección en la nube que creo es la mejor en su clase en el mundo ya contamos con esa protección y además tenemos protecciones específicas de DeepMind en nuestra base de código es como una doble capa de protección así que me siento bastante bien con eso eso es quiero decir estamos sabes nunca puedes estar satisfecho con eso pero siento que es así ya estamos considerados como los mejores del mundo en términos de defensas cibernéticas pero tenemos que seguir mejorando eso y nuevamente cosas como los sandbox reforzados podrían ser una manera de hacerlo también y tal vez incluso hay ya sabes específicamente centros de datos seguros o soluciones de hardware para esto en los que estamos pensando creo que tal vez en los próximos 3, 4, 5 años también podríamos quieres brechas de aire y varias otras cosas que son conocidas en la comunidad de seguridad así que creo que eso es clave y creo que todos los laboratorios de vanguardia deberían hacerlo porque de lo contrario ya sabes los estados nacionales y otras cosas Ganesha ya sabes estados y otros actores peligrosos habría mucho incentivo para que roben cosas como los pesos y luego ya sabes por supuesto el código abierto es otra pregunta interesante la cual es somos grandes proponentes del código abierto y la ciencia abierta quiero decir casi cada uno ya sabes hemos publicado miles de documentos y cosas como AlphaFold y Transformers por supuesto y AlphaGo todas estas cosas las lanzamos al mundo publicadas y de código abierto muchas de ellas el costo del gráfico más recientemente nuestro sistema de predicción del tiempo pero cuando se trata de sabes la tecnología central la tecnología fundamental y de propósito muy general creo que la pregunta que tendría es y si tú ya sabes en primer lugar los defensores del código abierto es eso como hace uno detener a los malos actores individuos o picaros ya sabes hasta estados rebeldes tomando esos mismos sistemas de código abierto y reutilizándolos porque su propósito general es para fines dañinos así que tenemos que responder a esa pregunta y no he escuchado una respuesta convincente quiero decir no sé cuál es la respuesta a eso pero no he escuchado una respuesta convincente y clara a eso de los partidarios de simplemente abrir todo al público así que creo que debe haber un equilibrio allí pero obviamente es una pregunta compleja de a qué es eso si siento que la tecnología no recibe el crédito que se merece por financiar cientos de miles de millones de dólares en investigación y desarrollo sí y sabes obviamente tengo una profunda conexión con sistemas como Alphafold y así pero cuando hablamos de asegurar los pesos como dijimos quizás ahora mismo no sea algo que vaya a causar el fin del mundo o algo así pero a medida que estos sistemas mejoren la preocupación es que si soy un agente extranjero o algo así buenos sacos a ellos se supone que ahora mismo hay como docenas a cientos de investigadores que tienen acceso a los pesos ¿cómo haces? ¿cuál es un plan para digamos entrar en una situación o cómo manejar los pesos en salas de situaciones si necesitas acceso a ellos? es como sabes algún proceso extremadamente extenuante nadie nadie individual puede realmente acabar con hechos sí quiero decir uno tiene que eso con con permitir la colaboración y la velocidad del progreso de hecho otra cosa interesante eres tú por supuesto tú uno sabes brillantes investigadores independientes de la academia o cosas como el instituto de seguridad IA del Reino Unido US1 para poder evaluar con equipo rojo estos sistemas así que uno tiene que exponerlos hasta cierto punto aunque eso no necesariamente sean los pesos y luego ya sabes tenemos muchos procesos en lugar para asegurarnos de eso sabes solo si los necesitas que tienes acceso sabes a esas personas que necesitan acceso y ahora mismo creo creo que todavía estamos en los primeros días de que esos tipos de sistemas estén en riesgo y a medida que estos sistemas se vuelven más poderosos más generales y más capaces creo que uno tiene que mirar la cuestión del acceso algunos de estos otros laboratorios especializados en diferentes cosas relacionadas con la seguridad como antropía por ejemplo con interoperabilidad y ¿tienes alguna idea de dónde podrían tener una ventaja ahora que tienen el modelo de frontera y van a escalar la seguridad donde ustedes podrán publicar la mejor investigación de frontera sobre SAP ya sabes ayudamos pionero reinicio por pérdida de elevación horizontal y otras cosas así que también se pueden usar obviamente para el rendimiento pero también para la seguridad creo que muchas de las ideas de autojuego y este tipo de cosas también podrían usarse potencialmente para probar automáticamente mucho de las condiciones límite que tienes con los nuevos sistemas quiero decir parte del problema es que con este tipo de sistemas muy generales hay tanto área de superficie para cubrir como sobre cómo se comportan estos sistemas así que creo que vamos a necesitar algo automatizado a probarlo y de nuevo con cosas como simulaciones y juegos entornos muy realistas entornos virtuales creo que tenemos una larga historia en eso y usar esos tipos de sistemas y aprovecharlos para construir algoritmos de inteligencia artificial eso así que creo que podemos aprovechar todo eso industria y luego ya sabes en google tenemos la suerte de tener algunos de los mejores expertos en ciberseguridad del mundo diseñadores de hardware así que creo que podemos aplicar eso y ya sabes para seguridad y también protección genial genial hablemos de Gemini así que sabes ahora sabes ustedes tienen el mejor modelo del mundo tengo curiosidad sabemos que la forma predeterminada de interactuar con estos sistemas ha sido chatear hasta ahora ahora que tenemos capacidades multimodales y todas estas nuevas capacidades ¿cómo anticipas que eso cambie? ¿no? ¿tú crees que seguirá siendo así? sí creo que apenas estamos empezando a entender lo que realmente es un modelo multimodal completo sistema qué emocionante podría ser interactuar con él y será bastante diferente a lo que estamos acostumbrados hoy con los chatbots creo las próximas versiones de esto durante el próximo año 18 meses ya sabes quizás tengamos algo de comprensión contextual sobre el entorno a través de una cámara o lo que sea un teléfono ¿sabes? podría imaginar eso como las próximas gafas increíbles el siguiente paso y luego creo eso se volverá más fluido en comprensión o vamos vamos a tomar un ejemplo de un video usemos la voz y tal vez incluso eventualmente cosas como el tacto y tú sabes si piensas en robótica y otras cosas sensores otros tipos de sensores así que creo que el mundo es a punto de volverse muy emocionante creo en los próximos años a medida que nos acostumbramos a la idea lo que realmente significa la multimodalidad sobre el tema robótico Ilia dijo cuando estuvo en el podcast que la razón por la que abandonaron la robótica fue porque no tenían no hay suficientes datos en ese dominio al menos en el momento en que lo perseguían quiero decir ustedes han lanzado diferentes cosas como Robot Transformer y otras cosas ¿crees que eso sigue siendo un cuello de botella para el progreso de la robótica o veremos progreso tanto en el mundo de los átomos como en el mundo de los bits? estamos muy emocionados por nuestro progreso con cosas como Gato y RT2 transformador robótico y realmente pensamos entonces siempre nos han gustado los robots y hemos tenido tuvimos una investigación increíble y aún la tenemos en marcha porque nos gusta el hecho de que sea un dato un régimen pobre porque eso nos impulsa algunas direcciones de investigación muy interesantes que creemos que serán útiles de todos modos como la eficiencia en el muestreo y la eficiencia de datos en general y el aprendizaje por transferencia aprendiendo de la simulación transfiriendo eso a la realidad todos estos síntomas muy ya sabes surrealista todo esto muy interesante desafíos generales que nos gustaría resolver así que el problema de control siempre hemos insistido mucho en eso y de hecho creo que Ilya tiene razón en que eso es más desafiante debido al problema de los datos pero también creo que estamos empezando a ver los inicios de la transferibilidad de estos modelos grandes al régimen de la robótica aprendiendo en el dominio general dominio del lenguaje y otras cosas y luego tratando tokens como Gato como cualquier tipo de token el token puede ser una acción puede ser una palabra puede ser parte de una imagen un píxel o lo que sea eso es lo que creo que es verdadera multimodalidad y para empezar es más difícil entrenar un sistema así que un sistema de lenguaje textual simple pero de hecho volviendo a nuestra conversación inicial sobre el aprendizaje por transferencia empiezas a ver eso un verdadero multimodal sistema las otras modalidades se benefician de algunas modalidades diferentes así que mejoras en el lenguaje porque ahora entiendes un poco sobre vídeo creo que es más difícil empezar pero en realidad al final tendremos un sistema más general más capaz como ese ¿qué pasó con Gato? era súper fascinante que pudiera jugar juegos y también hacer videos y pastas todavía estamos trabajando en esos tipos de sistemas pero puedes imaginar que solo estamos tratando de incorporar esas ideas en nuestros modelos las futuras generaciones Géminis para poder hacer todas esas cosas y la robótica transformadores y sabes cosas así se pueden considerar de alguna manera seguidas de eso vemos progreso asimétrico hacia los dominios en los cuales los tipos de autojuego de los que estás hablando será especialmente poderoso así que matemáticas y código ya sabes obviamente recientemente has visto estos documentos sobre esto o si puedes usar estas cosas para hacer cosas realmente nuevas y geniales serán como codificadores súper humanos pero de otras maneras podrían ser aún peores que los humanos ¿cómo lo ves? Sí, mira creo que estamos avanzando mucho en matemáticas y cosas como la demostración de teoremas y la programación pero sigue siendo interesante ¿sabes? si uno mira quiero decir la creatividad en general y el esfuerzo científico en general creo que estamos llegando a la etapa donde nuestros sistemas podrían ayudar los mejores científicos humanos hacen sus descubrimientos más rápidamente como casi clasificar el espacio de búsqueda de alguna manera o quizás encontrar una solución como AlfaFold lo hace con la estructura de proteínas pero no están en el nivel donde pueden crear una hipótesis por sí mismos o hacer la pregunta correcta y como te dirá cualquier científico de primer nivel eso es lo más difícil de la ciencia es realmente hacer la pregunta correcta pregunta reduciendo ese espacio a cuál es la pregunta crítica que deberíamos perseguir lo crítico problema y luego formular ese problema de la manera correcta para atacarlo y eso no es algo de nuestros sistemas donde realmente tenemos alguna idea de cómo podrían funcionar nuestros sistemas pero pueden son adecuados para buscar en espacios combinatorios grandes si uno puede especificar el problema de esa manera con un objetivo claro función así que eso ya es muy útil muchos de los problemas con los que lidiamos hoy en día pero no los problemas creativos de más alto nivel así que DeepMind obviamente ha publicado todo tipo de cosas interesantes para acelerar la ciencia en diferentes áreas bueno ¿qué piensas sobre eso en el contexto de si crees que la inteligencia general artificial va a suceder en los próximos 10-20 años ¿por qué no esperar a que la IA general lo haga por ti por qué construir estas propuestas específicas de dominio? bueno creo no sabemos cuánto tiempo va a tomar la inteligencia artificial general y siempre solíamos decir sabes incluso cuando empezamos DeepMind que no tenemos que esperar a la inteligencia general artificial para traer beneficios increíbles al mundo y especialmente sabes mi pasión personal es siendo IA para la ciencia y la salud y puedes ver eso con cosas como Alphafold y todos nuestros distintos artículos en revistas científicas de diferentes dominios y trabajos en ciencia de materiales y así sucesivamente creo que hay muchas direcciones emocionantes e impactar también en el mundo a través de productos creo que es muy emocionante y una enorme oportunidad una oportunidad única que tenemos como parte de Google de la sabes que tienen docenas de productos con mil millones de usuarios que podemos enviar inmediatamente nuestros avances puede sabes mejora sus vidas diarias ¿verdad? y enriquece sus vidas diarias y mejora sus vidas diarias así que creo que es una fantástica oportunidad para impactar en todos esos aspectos y creo que otra razón desde el punto de vista de un en una perspectiva de la interacción humano-computadora específicamente es que es pone a prueba tus ideas en batalla ¿verdad? así que no quieres estar en una especie de búnker de investigación donde simplemente solo sabes teóricamente están impulsando cosas algunas cosas hacia adelante pero luego realmente tus métricas internas comienzan a desviarse cosas del mundo real que a la gente le importarían ¿verdad? o impacto en el mundo real así que obtienes mucha retroalimentación retroalimentación directa de estas aplicaciones del mundo real eso te dice si tus sistemas realmente están escalando o realmente lo están ya sabes necesitamos ser más eficientes en datos o eficientes en muestras porque la mayoría de los desafíos del mundo real lo requieren ¿verdad? y así te mantiene honesto e impulsa ¿sabes? sigue siendo algo así como empujando y dirigiendo tus direcciones de investigación para asegurarte de que están en el camino correcto así que creo que es fantástico y por supuesto el mundo se beneficia de eso la sociedad se beneficia eso en el camino muchos muchos quizás muchos muchos años antes el desarrollo de Gemini es súper interesante porque llega justo después de fusionar estas diferentes organizaciones NET Cerebro y Mente Profunda si tengo curiosidad cuáles habrían sido los desafíos cuáles habrían sido las energías y ha sido exitoso en el sentido de que ahora tienes el mejor modelo del mundo ¿cómo ha sido eso? ha sido realmente fantástico durante el último año por supuesto ha sido un desafío hacer eso como cualquier gran integración al unirse pero estamos hablando de dos organizaciones de clase mundial largas historias de inventar muchas cosas importantes sabes desde el aprendizaje por refuerzo profundo hasta los transformadores así que es muy emocionante de hecho juntando todo eso y colaborando mucho más de cerca siempre hemos colaborado pero ahora más que nunca en una base de proyecto por proyecto en comparación con una colaboración mucho más profunda y amplia como la que tenemos ahora Gemini es el primer fruto de esa colaboración incluyendo el nombre Gemini que implica gemelos y por supuesto muchas otras cosas se hacen más eficientes como la agrupación y juntar recursos de cómputo e ideas e ingeniería lo cual creo que en la etapa en la que estamos ahora hay enormes cantidades de ingeniería de clase mundial que deben realizarse para construir los sistemas de frontera creo que tiene sentido coordinar eso más de cerca sí, quiero decir que tú y Shane empezaron DeepMind en parte porque estaban preocupados por la seguridad vista a la IA general como algo vivo ¿crees que las personas que antes eran parte de la mitad de Google DeepMind ahora creen que lo abordan de la misma manera y ha habido diferencias culturales allí en términos de esa pregunta? sí, no, creo que en general y esta es una de las razones por las que nos unimos a Google en 2014 es creo que todo Google y Alphabet no solo Brain y DeepMind toman estas preguntas de responsabilidad muy en serio y sabes nuestro tipo de mantra es intentar ser audaces y responsables con estos sistemas así que lo clasificaría como obviamente soy un gran tecno optimista pero quiero que seamos cautelosos con eso dada la potencia transformadora de lo que estamos trayendo introducir al mundo ya sabes colectivamente y creo que es importante ya sabes llegar a ser una de las tecnologías más importantes que la humanidad jamás inventará así que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos en hacer esto bien y ser reflexivos y ser algo humilde al respecto lo que sabemos y no sabemos sobre los sistemas que están llegando y las incertidumbres alrededor de eso y en mi opinión el único enfoque sensato cuando tienes una gran incertidumbre ser cautelosamente optimistas y usar el método científico para tratar de tener tanta previsión y comprensión sobre lo que viene en el futuro y las consecuencias de eso antes de que sucede sabes no quieres estar probando A, B en vivo en el mundo con esos sistemas tan consecuentes porque las consecuencias no deseadas pueden ser bastante graves severo así que ya sabes quiero que nos alejemos como campo de la actitud de avanzar rápido y romper cosas la cual ya sabes quizás sirvió muy bien al valle en el pasado y obviamente creo innovaciones importantes pero creo que en este caso sabes nosotros quieres ser audaz con las cosas positivas que puede hacer y asegurarte de que nos demos cuenta de cosas como la medicina la ciencia y el avance de todas estas áreas siendo responsable y considerado en lo posible para mitigar los riesgos es por eso que parece que el proceso de escalado responsable es algo que es una muy buena forma empírica de comprometerse previamente con este tipo de cosas y tengo curiosidad por saber si tienes una idea por ejemplo cuando haces estas evaluaciones si resulta que tu próximo modelo podría ayudar a una persona común a construir una clase de pandemia con un arma biológica o algo así ¿cómo pensarías en primer lugar sobre asegurando que esos pesos estén seguros para que eso no se escape? y segundo ¿qué tendría que ser cierto para que te sintieras cómodo desplegando ese sistema? ¿qué tan cómodo cómo te asegurarías de eso? ¿esa capacidad latente no está expuesta? Sí, bueno, primero quiero decir ya sabes la parte del modelo de seguridad creo que la hemos cubierto con la seguridad y asegurarnos de que sea de primera clase y estés monitoreando todas esas cosas creo que sí si se descubriera una capacidad así mediante equipos de prueba de seguridad o pruebas externas por institutos gubernamentales o académicos o lo que sea probadores independientes entonces tendríamos que arreglar eso ese vacío legal dependiendo de lo que fuera ¿verdad? si eso requiriera más un tipo diferente de quizás constitución o diferentes protecciones o más aprendizaje por refuerzo humano para evitar eso o eliminar algunos datos de entrenamiento quiero decir o dependiendo de cuál sea el problema creo que podría haber una cantidad de mitigaciones y entonces la primera parte es asegurarse de detectarlo con anticipación eso es sobre las evaluaciones correctas y la evaluación correcta y las pruebas correctas y luego la pregunta es cómo uno arreglaría eso antes lo implementaste pero creo que necesitaría ser arreglado antes de ser implementado en general seguro si eso fuera un riesgo correcto correcto última pregunta sabes has estado pensando en términos del objetivo final de Asia en un momento en que otras personas pensaban que era ridículo en 2010 ahora que estamos viendo este despegue lento o realmente estamos viendo esta generalización e inteligencia cómo es psicológicamente ver esto ha sido como asumir un papel modelo a seguir para ti es algo ya conocido o es como verlo en vivo por primera vez wow hubo algunas cosas que realmente cambiaron o cómo se siente sí bueno para mí sí ya está contemplado en mi modelo mundial de cómo iban a ir las cosas al menos desde el lado tecnológico obviamente yo no lo hice no lo vimos venir necesariamente al público general le interesaría tanto en esta etapa temprana de la secuencia verdad de cosas como quizás uno podría pensar si fuéramos a producir más o si por ejemplo un chat GPT y chatbots no lo han hecho obtuvo el tipo de interés que terminaron obteniendo lo que creo que fue bastante sorprendente para todos que la gente estuviera lista para usar estos cosas aunque carecían en ciertas direcciones verdad impresionantes a pesar de ello hum entonces habríamos producido sistemas más especializados creo construido a partir de la pista principal como pliegues alfa iba alfa y así sucesivamente y nuestro trabajo científico y luego creo que el público en general podrías hubiéramos prestado atención solo más adelante en unos años cuando tengamos más en general sistema de asistencia útil eso ha sido interesante eso ha creado un tipo diferente de el entorno en el que ahora todos operamos como campo entonces es un poco más caótico porque hay muchas más cosas sucediendo y hay mucho dinero de inversión de capital de riesgo involucrado como si casi perdieran la cabeza y lo que me preocupa es querer asegurarme que como campo nosotros reacciona de manera responsable y reflexiva y científicamente sobre esto y usar el método científico para abordarlo de una manera como dije optimista pero de esa manera cuidadosa y creo que siempre he creído que ese es el enfoque correcto espero que algo como la inteligencia artificial no se pierda en esta enorme carrera creo que es un excelente momento para terminar muchas gracias gracias a ti muchas gracias por tu tiempo y por venir al podcast ha sido un verdadero placer gracias a ti Gracias por ver el video